¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La noche es una niña que va pasando, que va creciendo La música no para, sigue bailando, se va encendiendo El sudor de su cuerpo me pone brillo a su piel canela La blusa colorada, la madrugada y esa morena Tiene cosas de blanca, tiene cosas de negra Tiene cosas de india, bonita mezcla que da esta tierra Baila morena, baila que tú no bailas como ninguna Moviendo las cadenas, moviendo la cintura Baila morena, baila que tú no bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú no bailas como ninguna Baila morena, baila que tú no bailas como ninguna Baila morena, baila que tú no bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura Baila morena, baila que tú no bailas como ninguna Baila morena, baila que tú no bailas como ninguna Baila morena, baila que tú no bailas como ninguna Arrastra la sandalera, llévame en tu locura